muy buenas chicos y chicas primero un nuevo vídeo en mi canal si queréis una cuenta chetada con 150 millones todo comprado todo desbloqueado estadística al máximo nivel la cuenta estaría costando 50 euros bueno chicos yo os traigo un magnífico vídeo vale el magnífico afterpad de cómo buggearnos y cómo coger vehículos chicos sin necesidad de bloquear puertas vale así que nada chicos aquí como veis nos vamos a dirigir a la oficina vale esta otra office que he creado bueno de prueba para ver cómo se veía pero bueno no me convence mucho o sea que la tengo guardada ahí por si alguien le gusta y tal pero a mí no me convence todavía todavía no me convence mucho vale alguna modificación la haré y bueno chicos vamos a dirigirnos a la oficina y nos vamos a bugear chicos ya sabemos buscar no es totalmente lo mismo pero bueno hay gente nueva gente que no sabe bugearse y tal y lo bueno es tener el vídeo al completo vale no en dos partes pues nada chicos nos vamos a agaraje de oficina 1 vale vamos a esperar que nos cargue chicos una vez que nos cargue aquí lo que tenemos que hacer vale dirigirnos al ascensor dale oficina y rápidamente opción abrimos el mapa menú táctil y cogemos una actividad del mapa vale la iniciamos venga chicos vamos a ir ahí le damos cuadrado y aquí y aquí una vez que cargue la actividad lo que vamos a hacer es salirnos de la actividad chicos ahora sí que sí una vez que estemos aquí en invisible lo que vamos a hacer es unirnos a nuestro amigo que esté en titanes vale venga yo en mi caso destructos tan titanes ahí estamos nos unimos a él chicos y ahora sí que sí lo que vamos a hacer es llamar a un vehículo del cruz nocturno vale yo en mi caso del B2 podéis llamarlo del B3 del B4 vale no pasa nada vamos a ir ahí estoy llamando al vehículo vamos a esperar que nos llegue chicos ahí lo tenemos chicos pues nada nos vamos a subir al vehículo nos vamos a ir al club nocturno vale vámonos para allá ahí estamos voy a quitar la música ahí estamos venga chicos vamos a dirigirnos al club nocturno como ya sabéis el truco es fácil y sencillo chicos voy a explicar de las oficinas que todo el mundo conocéis vale para buguearos también os subí el método para buguearos en el carmit lo único que cambia ahora es lo de cuando estás invisible vale pero ya por lo menos lo tenéis aquí completo el vídeo vale así que nada chicos vamos a ir al club nocturno vamos a ir al club nocturno y le damos B2 de donde hemos sacado el coche chicos contamos 3 segundos y le damos triángulo y ahora aquí chicos pedimos RC bandito ahí estamos nos salimos del RC bandito y si salimos parpadeando ya estaríamos bugueados chicos recordaros chicos que si morimos nos desbugueamos vale si morimos ya no estamos bugueados vale así que nada chicos ahí tenemos el coche que me ha puesto Meliodas aquí Meliodas y destructo en la sala conmigo y nada vamos a solicitar el centro de operaciones móviles venga vamos a solicitar un LG bueno un LG no chicos mejor vamos a solicitar el coche que tengo dentro del centro de operaciones vale que era el web que cogí yo aquella vez en pleno directo no se si acordáis ese rojito que estaba marcado voy a solicitarlo hay que esperar un minuto y 34 segundos vamos a esperar chicos bueno esperamos un momentillo no pasa nada vamos a ir como veis aquí está Ben de Magi que me lioda vale y ahora llegará calvicero que es destructor chicos bueno mucha gente me ha pedido que grabe el vídeo al completo y por eso he querido traeros el vídeo al completo vale para que no estuvieran dos partes para que todo estuviera en un solo vídeo chicos así que nada vamos a esperar un momentillo que pueda solicitar el vehículo y explicaros el último paso bueno esperamos también os voy a explicar chicos como sacar la arma vale ya que no se pueden sacar vale una vez que nos bugueamos nos deja sacar armas vamos os voy a enseñar también como sacar las armas sin necesidad de que os inviten al apartamento vale venga chicos ahí estamos venga voy a solicitarlo ya venga solicitamos vehículo personal ahí tenemos al destructor vale acaba de llegar aquí venga chicos ahí tenemos el coche vamos para allá venga chicos vamos al lío bueno chicos aquí lo que vamos a hacer es nos vamos a dirigir al centro de operaciones móviles vale nos vamos a posicionar en el puntito azul le vamos a dar cruceta derecha chicos esperamos que nuestro amigo se abaje del vehículo echamos marcha atrás venga chicos aquí dos veces alerta de Franklin bueno antes de la alerta de Franklin chicos voy a enseñar como sacar las armas vale primero nos vamos al circulito azul vale y le damos círculo vale vamos a ver que me han pegado ahí círculo vale como estáis comprobando ahí estamos como veis ya puedo sacar las armas chicos ahora sí que sí dos veces la alerta de Franklin y nos vamos al puntito chicos vamos a repetirlo que ha desaparecido el punto vale ahí estamos otra vez bueno esta vez le voy a hacer ahí estamos le vamos a entrar solos chicos y aquí también cruceta para abajo pulsada justice para arriba hasta que salga la alerta de Franklin chicos así todo el rato cruceta para abajo y justice derecho para arriba ahora sacamos una pistola sacamos una metralleta apuntamos y cuadrado todo el rato cuadrado el justice izquierdo no se toca para nada solamente el justice derecho vale así que nada vamos a ir apuntando vale el apuntado siempre apuntando vale y dándole cuadrado chicos y moviendo lo que es el justice de la cámara ahí le damos triángulos vamos a ver esta vez no me ha salido no pasa nada volvemos a repetirlo vale como ya sabéis nunca sale a la primera chicos hay que posicionarse bien vale hay que ponerse bien si no se pone uno bien no coges el vehículo vale así que nada chicos probemos a repetirlo vamos ahí la verdad que es fácil y sencillo chicos el método ahí estamos le damos cruzeta derecha esperamos que nuestro amigo se baje del vehículo marcha atrás de nuevo y ahora aquí ya dos veces la alerta de Franklin yo en mi caso aquí la he hecho tres veces no pasa nada y le damos entrar solo vale aquí lo mismo chicos cruzeta para abajo pulsada justice derecho para arriba elegimos a Franklin la alerta de Franklin círculo chicos vale ahora sacamos pistolas sacamos metralletas podéis sacar solamente un arma lo único que yo saco dos vale saco primero una y después otra chicos pero bueno no pasa nada bueno vamos a cogerlo ahora yo creo que sí vamos a cogerlo venga chicos ahí estamos a ver queda todavía un poquito más ahí otro poquito y ahí estaríamos vale ya me ha movido destructor ya no ya creo yo que no me va a salir vale ahí estamos no me ha salido me ha movido destructor vale no pasa nada no os preocupéis vale ahí me ha movido destructor no pasa nada volvemos a subirnos y vamos a buguearnos chicos de nuevo vale ahí el error ha sido destructor que me ha movido cuando estaban invisibles ya que estaba colocado no pasa nada chicos aquí cogemos y de nuevo hacemos lo mismo chicos vale vamos ahí como siempre os digo chicos esto es fácil y sencillo a veces nos salga la primera vale pero no preocuparse vale yo ahí lo hubiera cogido pero como destructor me ha movido no he podido cogerlo chicos bueno ahora sí que sí vamos a cogerlo vale venga vamos ahí venga aquí sacamos un arma yo en mi caso saco otra vale y ahí vamos chicos vamos dándole cuadrado el apuntado el apuntado siempre apuntando chicos y dándole cuadrado y el único justice que se puede mover es el justice de la derecha vale el justice de la cámara chicos vale ahí estamos apuntamos ahí entre las 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 bisagras de las puertas y ahí tenemos el coche chicos ahí lo tenemos vale lo único que tenéis que hacer es que que os quedéis justamente entre las dos puertas vale las bisagras ahí chicos que sea triángulo que abra puerta y suba el vehículo vale es lo único siempre apuntad donde las bisagras pues nada chicos esto es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros darle like activar la campanita nada chicos que descanséis que Dios bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo así que sí sí adiós